Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nancy, como ya saben, y después de cuatro meses ya estoy de regreso, debo decir que sí me desapareció un poco, pero en Instagram y en TikTok es en donde he estado subiendo contenido, si no me sigues voy a seguirme en TikTok y en Instagram porque subo recetas más seguido que aquí, aunque también voy a hacer lo posible por estar subiendo más contenido a YouTube porque Instagram y TikTok no son como mi top, ¿saben? Entonces solo lo utilizo como para más rápido, más fácil y subirles contenido más pronto, aunque no es de tan buena calidad y tampoco puedo explicarles a detalle todas las recetas, así es que si me trabo un poquito es por la falta de práctica, o sea, cuatro meses son muchos sin subir un video aquí a YouTube, entonces vamos a ponernos las pilas y comencemos con la receta. Ahora vámonos con los ingredientes que vamos a utilizar para estas deliciosas donitas, lo primero que vamos a necesitar es una taza de harina de almendra, 56 gramos de mantequilla derretida, yo les recomiendo que la pesen antes de derretirla para que se les haga más fácil y después no anden como calculando de que ¡ay! me va a sobrar esto o así. También vamos a necesitar dos huevos, una cucharadita de extracto de vainilla, un cuarto de taza de leche de almendra o pueden utilizar de coco, de la que ustedes prefieran, dos cucharadas de polvo para hornear, una cucharadita de canela en polvo y un cuarto de taza de monk fruit o eritritol. Ahora vamos a ir con el procedimiento que realmente es muy fácil, pero primero vamos a mezclar los ingredientes secos y después los ingredientes húmedos. Ahora lo primero que vamos a hacer es revolver nuestros ingredientes secos, como ya les había dicho, yo voy a utilizar este bowl para que se me haga más fácil ya cuando vaya a revolver las demás cosas y primero eché la harina de almendra, el polvo para hornear, la canela en polvo y el monk fruit. Voy a revolver muy bien todos mis ingredientes secos para que ¡ay! me encanta como huele la canela, les juro que ese sabor, ese olorcito que empieza a salir cuando uno está revolviendo todos los ingredientes es lo mejor. Como tip extra les recomiendo que ustedes ciernan la harina para que no les queden grumitos, yo lo echo de las dos maneras, pero para más práctico y más rápido y no aburrirlas pues lo hago así y que les quede bien revuelto todo esto. Ok, ya que estos ingredientes estén súper revueltos los vamos a poner a un ladito y en otro trastecito vamos a revolver los dos huevos. Los vamos a revolver muy muy bien y ahora vamos a agregar la leche de almendra o de coco, la que ustedes hayan utilizado. Revolvemos, agregamos la cucharadita de vainilla y nuestra mantequilla derretida. Ahora ya que tengamos bien revueltos nuestros ingredientes líquidos, se los vamos a agregar a nuestros ingredientes secos y vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a revolver muy muy bien. Les tiene que quedar una mezcla un poquito aguadita, no tanto, y vamos a revolver. Vean, así es como les tiene que quedar esta mezcla, ni tan aguada ni tan líquida. Y mientras se precalienta nuestro horno vamos a rellenar nuestros moldes aproximadamente 3 cuartos, ni tan llenos ni tan a la mitad porque después nos van a quedar las donitas muy planitas o se nos van a desbordar. En un momento voy a acercar la cámara para que vean hasta donde más o menos tienen que estar rellenando sus moldecitos y pues bueno, vamos a comenzar. Yo lo voy a hacer con ayuda de una cuchara para que se me haga más fácil. Ya que esto esté revuelto totalmente, vamos a dejarlo reposar unos 3 minutos y mientras vamos a precalentar nuestro horno a 176 grados celsius. La mezcla huele delicioso. Y listo, así les tienen que quedar los moldes a la capacidad para que después no se les derramen o les queden muy muy abajo, es decir que les queden muy planitas. A mí en total me salieron 8, aquí tengo 6 y por este lado tengo otras. Y listo, ahora sí llegó el momento de meterlas al horno. Su horno va a estar a 350 grados Fahrenheit o a 176 grados celsius y las vamos a meter al horno por 35 minutos. Si tú no estás utilizando moldes de silicón, entonces te recomiendo que los dejes un poquito menos tiempo, como aproximadamente de 20 a 25 minutos. Entonces vamos a meterlos al horno. Ahora voy a poner mi cronómetro de 35 minutos. Igual las voy a estar checando como a los 20 y 25 minutos para ver que todo vaya bien. Vean, eso pasa si las rellenamos de más, se van a desbordar así como esta. Las demás van muy bien, están perfectas, pero únicamente tuve problemas con esta y un poquito con la de acá de la esquina, pero esto huele delicioso. Y ahora las vamos a dejar enfriar por aproximadamente 15 minutos para que al momento de sacarlas no se nos rompan por lo caliente. Mientras tanto les voy a enseñar a preparar el cubierto que van a llevar, que es únicamente de azúcar. Vamos a necesitar un poquito de azúcar granulada y una cucharadita de canela en polvo. Lo vamos a revolver muy, muy bien. Y ya que esté bien revuelto, ahora sí ya está listo. Como pueden ver, esto está súper fácil. Y después solamente vamos a ocupar un poquito más de mantequilla. Aproximadamente 10 gramos de mantequilla. Y listo. Vamos a dejar que pasen los 15 minutos en lo que se van a enfriar nuestras donas y ahorita regresamos. Y listo, ya que hayan pasado los 15 minutos, ahora sí las vamos a ir retirando de los moldes. Y quiero que vean lo fácil que es retirarlos, porque si ustedes se fijaron, yo no le puse ni mantequilla ni aceite a mis moldes antes de utilizarlos. Vean esto. Y aquí tenemos nuestra primera donita. Ahora, para agregarle nuestra cubierta, bueno, no es cubierta, sino lo espolvoreado de las donitas, únicamente vamos a necesitar una palita como esta y la vamos a llenar de mantequilla, de esta manera. Y la vamos a sumergir aquí en nuestra suquita. Y listo, así de fácil ya tenemos una donita. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con todas. Yo las voy a ir poniendo aquí. Y listo, ya tenemos todas nuestras donitas bien deliciosas. Ahora me voy a lavar mis manos para enseñárselas de un poquito más cerca. Y listo, ahora sí ya tenemos nuestras donitas. Vean qué lindas se ven y qué lindas quedaron, pero lo mejor de todo es que están muy, muy deliciosas. Ahorita voy a partir una para que vean cómo están por dentro, porque esto es lo más delicioso que van a poder probar este año. Y pues bueno, ahora que ya la partí, la voy a probar porque de verdad ya no aguanto las ganas. Siempre le digo a mi novio, te voy a esperar para probarlas juntas, pero nunca, nunca puedo. Lo mismo me pasó con los veigas. Así es que la voy a probar con ustedes. Es que el sabor, la consistencia, todo, todo en estas donitas está perfecto. Déjenme la paso, pero estas sí las quiero acompañar como con un vasito de leche de coco o de almendra, que es mi favorita. Y ya ustedes me pueden poner aquí en los comentarios con qué se les antoja. Y pues bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video para más recetas. Y todos los miércoles y viernes voy a tratar de estar subiendo videíto. Esta semana les voy a subir el de los bagels o el de las paletas keto, que están también deliciosas porque son tipo magnum. Y esa receta en particular de las paletas me han estado pidiendo muchísimo que la suba a YouTube. Así es que en Instagram voy a poner una encuesta de qué receta quieren primero, si la de los bagels o la de las paletas. Y ahora sí, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse, recuérdenlo y seguirme en Instagram para que puedan ver todo mi demás contenido que estoy subiendo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!